¡Ey! ¿Qué tal estáis, chavales? Vamos a continuar con el Dimitri en el Sin 2 y nada, a ver si ahora en este capítulo hacemos el puzzle este que me quedé en el anterior capítulo, sin hacer, que bueno soy tonto, los tontos pues hacen tonterías y resulta que editando el vídeo vi que tenemos un puto libro que te explica cómo hacer la mierda del puzzle pero bueno, eso, lo haremos y a ver si acabamos el cementerio. Pues nada, os dejo con el vídeo hasta ahora Vale, a ver que soy más tonto que... No, nota de 100, no era esto, creo Mira 2, 1, 3 2, 1, 3 En fin Pues eso Voy a ir a andar a lo loco 2 1 3 Oye, no me toques los cojones ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Por qué no está funcionando? Estoy alucinando ahora mismo, eh Se perdió el odio Alucinado 2, 1, 3 A ver si vas este el 3 y este el 1 Vale, es que ahora viendo mierda ya que hice yo Soy gilipollas y estará claro todo toquitado A ver 2 1 3 No Por fin, coño Estaba yo Estaría algo activado Alguno de estos ya Y eso Bueno, pues ya está Final boss, eh Me ha costado Oh, no Por favor No Esto es una puta mierda Porque en cuanto abres esto Empiezan a salir Se empiezan a despertar estos tíos Y pegan un montón Y no tengo cadáveres por aquí ¿Sabéis lo que os digo, no? Que lo voy a intentar Pero si no Precauciones Precauciones Siempre precauciones Y más precauciones Si no me toque los cojones Si lo echo de sangre Mientras tanto voy a robar cosas Os robo el dinero Y no os enteráis Bueno, el fondo se la suda Lo que no quieren que robe Es lo que La copa de oro No la quiero Quiero este montón de oro Que no sé por qué No lo puedo coger Y este tampoco lo quiero Vale, a ver Si ahora eres listo Y haces esto En la sangre de los cojones Vamos a buffar bien al chiquitín Ahora guardamos Y ahora me echo esto Me echo esto Y cogemos esto Que si, venga, corre Ahora al salir Creo que Pimba, ¿no? Si A ver Como veis Caen fácil El problema Que estos les dan armaduras Y cosas Y si pudiera generar Un puto cadáver Los reviento Pero como no hay Este los resucitan Estos Creo, ¿eh? Me cago en 10 Inválido Invalido Mis huevos Ya veréis Como nos va a levantar El hijo de puta Oh Espera un momento Ay, se han despertado Estos Mira, mira Este, este Este es el que tengo que matar A este, este Ahí se, ahí se Voy a tener que gastar esto Vaya, ¿eh? Se ha quedado una puta mierda Vale, a ver Tú Tírate como un loco Pa' aquí Porque ahora mi flecha Se puede ir a la otra pantalla Antes no se podía Mirad, ¿ves cómo se sale? Tengo otro monitor a la izquierda Y Antes se quedaba bloqueado ¿Qué hostias está pasando? Mirad, ¿eh? Mirad Pumba 208 Y claro Si se te enredan todos aquí Pues te dan Pues lo que le está pasando al pobre Cantín palo Mira, ¿ves? Este lo resucita Pues hay que matarlo Pero Pero No me jodas Me ha dado Necesito hacer Explosiones Explosiones Pero necesito que este esté en la explosión Voy a tener que gastar el pergamino teleport Bueno, antes que nada Confiemos Es que Iba a retrasar turno Pero Me están dando, ¿eh? O sea Que puedo morir Pero es que no tengo puntos de acción Tengo que hacerlo A ver Tengo 90 90% de esquiva Iba a decir Confiemos en que no me den todas las hostias Ya me han dado 3 Vale, nada, nada Es que ¿Qué pasa? Estos tienen súper precisión Pues nada Mira todos los que quedan Me voy a morir Eso es un bujo algo, ¿eh? Vale, a ver Esto, chavales Lo vamos a hacer por mis putos cojones Que lo de la puta evasión Ese ha sido un puto tú Timo, chaval Venga, me da la murga Tú, vente pa' aquí No, no, no ¡Que vayas allá! ¡Oh! ¡Qué asco de vida, tío! Estoy todo tilteado por lo de antes Porque es que no es normal, tío Que me hayan dado tantas hostias ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Si retraso turno Con este me meto aquí Los tiro No, es que tengo que despertar A este hijo de puta ¿Por qué se han despertado esos? Yo alucino, ¿eh? De verdad Alucino Pues nada Vamos a por ese hijo de puta Vale, ahora ya no tengo nada más que hacer Puto asco Te tiro aquí en todo el puto medio Hijo puta Mira, mira Todos los que se levantan Oye, tengo 1500 de armadura Ah, pero es que se me cuelan Claro, es que Tape Vaya, ni lo he tirado Qué asco de combate, tío De verdad O sea, pegan un huevo Se cuelan Fallan, o sea, dan los golpes que no tienen que dar Es alucinante Se despiertan misteriosamente Cuando le salen los cojones Mira, ahora este tío va a levantar a yo que sé quién Y se me cuelan otra vez, claro Pues nada Si estos ya no vienen, ¿por qué no entran? Directamente Este igual sí, se cuela aquí en el hueco, ¿no? Ojo de puta Mira lo rodeado que estoy, chaval O sea, es que esto es una puta pasada Y claro, ahora no tengo ningún puto cadáver Y espérate que faltan estos Vale Ahora iros a la puta mierda Gua, que a gusto me he quedado haciendo eso Míralos, míralos Eh, ¿por qué pasa? ¿Aquí hay algo que me impide ver? No sé Ahora resulta que no puedo lanzarme así Porque soy gilipollas Y mi bicho es más gilipollas que yo Ojalá, pues que vengan todos a darle a él Oye, es que no pueden ni pasar Míralos, míralos Qué desgraciados Qué asco les tengo Están mal paridos estos bichos, eh Tienen un rango Que no lo entiendo Dan más de lo que tienen que dar No sé, ni que tuvieran aquí Precisión más 75 O sea Mira, mira ¿A dónde va? No veo a nadie Pero el tío se mueve Ahora voy a ir ahí Porque me apetece darme un paseico Venga Encima es que están súper dispersos, tío Si estarían todos acumulados Los vuelo en mil putos pedazos Y a tomar por el culo Pero esto es qué Esto es qué ¿Quién se me cuela? A ver Este Justo el que tengo al lado Mira, ahí no les da No les afecta, tío Parece ser No salen en rosa ¿Ves? Mmm Ey, que les den por el culo ¿Veis? Ahí se ponen como rositas No, no, no Yo retraso turno Es que si no es de sangre Igual ni los mato No, a mi no Que lo va a... No, no, no No, no, no A estos los matará el tipo Es que ya no me fío, no me fío Chúpate esto otra vez Dos mil de armadura, no creo que me maten, ¿no? Los hijos de la gran Mira, es que como no me fío Me he hecho hasta la evasión, o sea Hijos de puta ¿Y tú? Puto mono Ahí al suelo vas Qué mal parido, eh De verdad Y ahora le chupo la vida a este hijo de puta Ahora, alarguémonos de aquí Que no quiero saber nada ya de esta puta tumba más Vale, ya tenemos una parte de la espadita De aquí A ver, ¿qué más nos falta en este puto cementerio? El duelo contra el subnormal este Esto no estaba aquí Lo de... ¿La estatua? Digo, el punto de... Ey, espíritu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo robar unos... ¿Unos algos? Pues no ¿Dónde estaba la mierda de teletransporte? De este puto... No, no, no Que no le voy a robar el espíritu Que luego... Se cabrean conmigo ¿Qué había aquí? Ah, vale Esto es de los elfos No, no Dejarlo en paz Lo dejo en paz No quiero matar Ni hacer nada Cosas raras Vale, por aquí ¿A dónde se iba? ¿El tipejo que estaba sentado ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Vaya, el punto de ruta Aquí, coño Que no lo veía Ah, aquí está Este es el mierda seca, ¿no? Que te echa el duelo ese Míralo, míralo Crispín Hijo de puta Es que igual me voy, ¿eh? Que me mata Es mierda Si no he guardado Sí, sí, sí Por si acaso, amigo Luego se sienta aquí No es mierda seca encima O sea, queda por aquí Luego le echaremos el pique Cuando sepamos bien Lo que tenemos que hacer Aquí Le tenemos que poner La cabeza del ángel ¿Dónde está la cabeza del ángel? Sí, sí Ya lo sé Tranqui La cabeza tiene que estar Por algún lado Venga, la Ey, hierba susurrante La quiero Era susurrante, ¿no? Sí ¿Qué cojones hay? Ah, Tarkin Me cago en tu puta madre Tarkin Ahí estaría Y ahora hay que girar esta Todo esto para Todo esto para Oh Pues ya veis A ver ¿Qué más queda? Nos queda Nos queda la mierda Esta del No, nos queda ¿Dónde estaban los enanos? Esos Marginados Arriba En una torre Medio muertos Bueno, medio muertos No, muertísimos ¿Dónde era? No Por aquí Podríamos ir No, no De aquí no Estoy más perdido Ahora mismo No me oriento Mira, vamos a irnos Vamos a salir por aquí Ya que estamos aquí al lado Vamos a coger este cofre Ah, ¿y esto qué era? Sí, pues me lo zampo Más maldito el hijo de puta, ¿eh? Esto no me acordaba tampoco Y encima es una maldición De las que no se va No sé con quién se cree este que está Jugando, pero Ha hecho gastar un punto a punto de fuente El subnormal Jugurizual Bueno, aquí está el cofre Mira, estas mierdas Lo que pasa Que no requieren Ni inteligencia Ni destreza Ni nada Te las puedes poner Directamente Pero son una puta gran mierda Pero bueno En tierra extraña Ya ha completado la misión En tierra extraña Si entrenamos Al bien se escriba Uno de nosotros Vale Pues no sé qué he hecho Pero me lo he zampado Aquí era hostia Que no veía esto Joder Si, el águila este le está zampando Que cabrón No tengo persuasión Y ahí se va a quedar el tío Vaya Estos enanos No los puedo lotear Que no les voy a consumir El espíritu Nada No voy a hacer nada Muy bien Y los hará puta mierda Todos Vale Aquí solo nos queda El cofre de los huevos El duelo contra el pazguato ese Que tenemos que hacerlo Una vez entremos aquí Y vamos a hablar con Riker Anda No, no Que por aquí no es Que tengo esto Movido El mapa Es por aquí Tampoco es por aquí Por aquí Tampoco es por aquí Oye Me está tocando los huevos Es que ya me he cabreado Y jugar cabreado No es bien No es bien Tú, Tarkin Sí, un día Perfecto Ven aquí Eso es todo Venga Que sí Que lo voy a encontrar Ahora lárgate al barquito Que te largues al barco Me cago en tu puta vida Por aquí ¿Dónde había un cofre? Aquí Primero lo vamos a coger Esto se creen Que a mí Cuatro trampuchas Me pueden parar Pues igual sí No, no puede Y por aquí No había nada ¿No? No Que no pueden He dicho A ver si me van a quitar Toda la armadura mágica Y me quedo aquí Electrocuto para siempre Mira lo que listo es Se mete por las zarzas Eso sí Quiero mi punto de fuente No me toquen los cojones Voy a chuparme El cadáver de alguien No hay putos cadáveres Por aquí Toques los cojones Aquí estaba el de la payasa Esta, ¿no? Ven aquí Ni en vida vas a estar bien O sea, ni en la muerte Hasta luego, amiga Y su espíritu que estaba ya por ahí Pues que se joda Por aquí se podía entrar también Por aquí, ¿no? Sí Hola, puerta Entra Venga, me entro Libro ¿Dónde están los libros Que tengo que leerme Para echarle el duelo Al subnormal este? Están numerados Como uno, dos y tres ¿Veis? Si les chupo esto Este se muere Por aquí, evidentemente Pues hay arañas Hay un Un bicho maligno Que lo mataremos también Mira, aquí está La existencia de la vida Uno Leer, leer Una crisis existencial ¿Ves? Eso hay que echarle el duelo Al... ¿Eh? ¿Qué hostias es esto? Los años de los cuatro No Los otros libros estaban arriba, ¿no? Sí Este puto lagarto Y... Había que colarse Por la chimenea Por esto Por la otra Mira, este Esta salamandra Una vez muerto Este carapolla Le hablamos Y nos dice Cómo abrir el cofre Creo ¿Tienes algo Para que te robe? No Sí Muy bien Vale Lo podríamos matar ahora y tal Pero no lo vamos a hacer aún Primero vamos a conseguir La tablilla esta Que nos ha dicho En las fosas negras Y entonces Ya lo haremos Lo que sí que vamos a hacer Es entrar aquí Si puedo Ay, que está cerrado Y tengo Dos putas ganzúas Me voy a cagar en Dios Sí, 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 sí Uy, uy, uy No, no, no No hueles todo por los aires Tú Me ha hablado un puto carapolla Mira Aquí es donde tenemos que llegar Que se llega por la... Por aquí Por cualquiera de las dos chimeneas Bueno, chimeneas Ya me entendéis Por las puertas esas Raras Tin, 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 tin Y aquí no puedo entrar, ¿no? Hasta que no me acercara mi mierda A ver, ese tío me pipa Es el puto pipador Pero esto lo vamos a hacer ahora mismo Creo que se puede subir por ahí De todas maneras Tengo mucha intriga De saber qué es esto Que no lo recuerdo Creo que es otra manera De entrar a mansión Por los... Sí, ves por aquí Que este es el pozo este Que... De la casa de la vieja Que salvamos al principio Del crío ese Aquí hay una calavera de mierda ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Que te habla y te dice No sé qué Ah, pues no Para mí que sí Bueno, igual es la primera vez Que llegas por aquí Lo sé, lo sé Y esto es algo muy extraño Porque esta puta... Rata y esta tortuga La tortuga está enamorada de ella ¿Ves? Rory la rata Está por allí ¿Qué es la gracia? Me he creado, si solo me pudiera mantenerlo. Me gusta las galletas. ¡Oh, qué bueno! No me gusta, ¿verdad? ¿Tienes que probar las caras? ¿O algo de neclar? Las ratas quieren neclar. Pues eso. Tenemos que hacer un zumo de queso, no sé qué cojones. Los polos a puertos se atraen. Y exactamente no me acuerdo qué había que hacer. Solo quiere comer, que hija de puta. Food, food, food. Sopa de calabaza, no. Ha dicho no sé qué de queso de los cojones, ¿no? Food, 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 food. No sé cómo se hace esa mierda. Pero me parece que si le tirabas hasta la prisa puede ser. No. Así no era. ¿Cómo era? ¿Ralentizando a esta? No me acuerdo. Pero vamos, había alguna manera de que hacías a esta más lenta, puede ser. Y esta venía para aquí. Food, food, food. O igual simplemente era así. Mírala. Comida queso, comida fruta. Mírala, mírala, que hija de puta. Hay que ir atrayéndola hasta allá, ¿no? Puede ser, ¿eh? Es que esto hay muchas maneras de hacerlo. Esto que es una platija, ¿te la vas a comer también la platija? Aquí he cogido todo, ¿no? ¿Qué es esto? Una puta concha de mierda. ¿Quién quiere una concha? Platijas. Mira, mira, te pongo una patata aquí. Y un pescado ahí. Ey, Rory. ¿Qué opinas de la patata? ¿No te gusta o qué? Mira, mira. Mírala, mírala, que viene, que viene. Igual no le gusta la patata. ¿Cómo que no veo? Tú sí que no ves. Está aquí mismo, Rory, cabrona. Mira la patática. Qué buena. Que está muy rica, te lo digo yo. No tengo nada más de comida para la puta mierda de rata esta. Igual no le gusta la patata, yo que sé. Jode que no le gusta, mira cómo viene. Amiga, atascao sin patata. Mira, la tienes ahí. No, 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 no quiere bajar, eh. Hija de puta. A ver si le dejo la platija aquí. Y la papa aquí. Mira, 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 mira. Mira qué rica, mira qué rica la platija. ¿Será hija puta? Ñ, 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 Ñ. ¿La has visto? No. Hostia, pues si está cegata, no ve a través de las escaleras. Bueno, tampoco me voy a rayar con una puta rata. Sí, sí, sí. Se ha comido, vamos, se ha comido unas gachas. Una patata, no sé qué más. Una pata de jamón, si es que se va a comer todo. Mira, mira. Mira, mira, Rory, ven, ven. Vaya, aquí sí que veo y ahí no veo. No entiendo este juego a veces. Puta rata de mierda. Que sí, veo. ¿Cómo que no veo? Fud, fud, fud. Sí, sí, hombre. Toma por culo. Se lo ha comido. Puta rata de mierda. Espera un momento. ¡Ah! 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 ¿Ahora qué? Mira, mira, la tienes al lado. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está! ¿Pero a tu puta rata por qué te vas? ¡Hazamos una bonita pareja, tú! ¡Mira, qué fácil ha sido! Ni comida ni hostias, rata ¿Y ahora por qué se han cambiado los sitios? Está tocando los cojones, eh ¡Tú, Rory! Toma eso Toma por el culo Le da igual a la tortuga Adiós, solo tu mejor para ti ¡Betty! ¿Sabes qué te digo? Que te voy a reventar Ahora, 13.000 de experiencia Pues perfecto Me ha venido que te cagas He cumplido la misión y ahora más experiencia Y ahora si está tu espíritu aquí Me lo fumo No, no está Bueno, pues que os jodan Puta rata y puta tortuga de mierda ¿Me habéis pillado de mala hostia? Pues os jodéis Hago de celestino y luego os reviento Así funciona la vida aquí Y esta puta mierda Voy a tener que gastar la ganzúa, ¿no? Igualmente Ah, pues por aquí no Sí, sí, yo ahora hablo No, porque no tengo fuerza A ver ahora Estoy cuadrado Bueno, tengo más fuerza ¿No tengo algo que me dé más fuerza? Me cago en la hostia A ver, voy a colar por aquí y ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿Mensaje? ¿Qué pergamino ni qué hostias? Este de aquí, ¿no? Ah, pues tengo dos Pues este no lo quiero No me cago de que volvieras con la tabla Bueno, perdona mi presionado Pero para tu llegada La entrada está A un susurro de distancia Está aquí Nada me interesa, Riker Ahora mismo Yo ahora quiero matar Lo que hay aquí arriba Uy, mierda Me he colado aquí No, en el otro lado Ah, pero el otro solo se puede llegar Por lo de la fuerza Pues no tengo fuerza Mira, otro libro de esos de la vida Y falta el de nivel 1 Lo que, lo que Yo no he encontrado nada Aquí, mira Diamante Dámelo, dámelo Pues muy bien ¿Y esto qué es? Puto cojín ¿Esto es qué? ¿Vale? Vale Esto no sé Esto sí que no lo he hecho nunca ¿Cómo se llamaba esa mierda de misión? Colita de algodón y teto Por el culo te la meto Los mascotos de Riker Discuten sobre ¿Quién quiere más su amo? Pues no tengo ni puta idea Brothers Eh, me falta el esto existencial 1 ¿Dónde está, tío? ¿Y si cojo esta mierda y lo tiro? Pues no pasa nada Te robo eso Esto luego lo abriremos Cuando le echaremos la llave al pazguato este Mira, aquí tiene algo, ¿eh? No, 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 no ¿Qué haces, hombre? Que es una cesta para mascotas La puta mierda del gato Creía que tiene una lámpara en medio Y ahora por aquí no puedo salir, claro Pues nada, me meto por aquí otra vez ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada Nada de nada Nothing O sea, no puedo entrar por aquí, tío De verdad Pues no estoy cuadrado A ver, ¿cuánta fuerza tengo? 12 ¿Y esto me da? 15 Necesito más Necesito más Vale, ahora tendríamos 16, ¿no? Cago en la mar ¿Cuánta puta mierda de fuerza necesito? Bueno, ya iré a comprar ganzúas Por ahí anda Vamos a hacerlo de la manera ¿Qué haces, chico? Pelucas O sea, aquí no me veis Mira, primero voy a guardar Que no me fío ni un pelo Cierra, cierra Hola Sirlora, tío Pero es que Si eres un espíritu Y tocas los cojones Igual Ahí está La tejedora Entramos acá Como yo La nariz de mi Pudufudin La iba a matar igualmente Así que Que como pega la hija de puta, ¿no? Vale Luego empieza a sacar arañitas De estos huevos Que me vendrían de puta madre Para Para explotar cosas Pues ya sabéis que a mí me gusta Mucho explotar cosas No me he echado buffos ni nada Voy a crear el monigote este Porque supongo que la tiraré al suelo Bueno, supongo no La voy a tirar al suelo Si le dices que hay otro cadáver Y no sé qué O si matas a Riker Y tal Pues eso Pues es que mira la hija de puta No sé, ¿eh? Es un poco Un tanto asquerosa Me aceleró los huevos yo ¿Me hago invisible? No, porque tengo el ácido Evasión Espero que no me mate Mira, ya me ha vuelto a pasar, tío Le he dado a la puta sangre Y ha salido de tierra ¿Por qué? Porque le sale de las putas pelotas A este puto juego de mierda ¡Hostia! Mira, ya empiezan a explotar Venid, venid En cuanto tenga muchas alrededor Las reviento todas Que encima no tienen nada de vida Pero pegan Un poco Cago en la hostia Pues toma La primera en la frente Tampoco te pases tú Que me van a dejar O sea, empiezan a reventar Y me matan Se están inmolando, ¿no? Exactamente Vale, mi bicho se ha ido al puto garete Falla, ¿eh? Falla Me cago en satanasio Es que encima Si me hago invisible Se me quita eso A ver Un saltito para atrás Una mierda de estas ¿Y qué opinas si te hago esto? ¿Eh? ¿Qué opinas? ¿Y si ahora hago esto? ¿Qué opinas? ¿Y si ahora hago esto? ¿Qué opinas? Bueno, 700 No está mal, ¿eh? ¿Aguantaré? Sí, un turno sí Porque esto Un turno me protege Vaya, he tenido que fallar, ¿eh? Pues toma esto Cris, 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 cris Claro, no ven a nadie Ahora se me quita ¿Veis? La invisibilidad por el ácido Pero bueno, ese turno ya ha estado bien Tres, tristes, trigres Comían trigo En un puto trigal Hostia, que se está curando Con esa puta mierda Tú y yo sin saberlo Creo que con esto la mato Pero como no lo sé Bueno Si no sale crítico Eso iba a decir, ¿no? Vale, con esto sí que la mato Pero Hay algo llamado Arañas explotadoras Ah, mía No me la voy a jugar Que luego Me conozco yo el panorama Hacemos así Y nos quitamos todos los problemas Muy bien, muy bien A tomar por el puto culo Y ahora me drogo Me drogo he dicho Ay, si estas pegan mágico Bueno, da igual No creo que me maten dos 108 No, no creo Bueno, si igual ni llega Si llega, sí Ay, puta tejedora Hostia, tengo un mosquito maligno aquí Mierda Los odio No puedo vivir hasta que lo mate Feliz Bueno, lo te damos todo La mano desmembrada esta me la voy a comer Que me encanta comerme mierdas Muy rica Abrimos esto Y las crías supongo que no tendrán nada Bueno, tienen esencias Así que las vamos a lotear Hostia, ¿dónde se ha colado ese pedazo mosquito? Hijo de puta Hostia, ya estoy desconcentrado Ahí va, mira Frasco de veneno Frasco de veneno Maldito Vamos a coger los frascos de veneno Para el Para el carapolla del troll Hasta luego Maja ¿Qué ha hecho ese mierdas? Venía, ¿eh? Pero, ¿cómo que no? Por da... Que venía este... Bueno, no me la voy a jugar Mira, de Camposanto Campopetrio O como se llame Ah, vale Porque ha aparecido en invisible Vale, vale Nada, pues ya está Ahora sí que el cementerio Lo tenemos más o menos hecho Luego tendremos que volver Con la tablilla Y ya en el siguiente turno Vamos, o sea En el siguiente capítulo Vamos a ir a esta zona Y a esta de aquí Que son de las siguientes Y ya nos vendremos Para aquí arriba Y los Blacksby's Son nivel 14, creo Y esto es nivel 15 Así que nos quedan estas dos Por hacer Y pues nada No sé si bajaré al rey Quiero matarle Antes... No, no sé qué haré Ya me lo pienso Pues eso Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Para más contenido de este estilo Nos vemos en el siguiente Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!